La Plaza Cívica de Chihuayante una vez más reunió a las familias en torno a la cultura. Durante el fin de semana, más de 3.000 personas compartieron y disfrutaron de estas actividades navideñas preparadas por el municipio. Pirinola Chou y sus amigos abrieron la jornada del día sábado con bailes, juegos y magia. Hicieron reír y disfrutar al público asistente por casi una hora. Tenemos donde pasar un rato alegre en la tarde y compartir y eso es lo bueno, sobre todo para los niños, que es bueno para que salgan, se diviertan. Masiva concurrencia tuvo también el domingo, un día en que los asistentes se deleitaron con el talento de la Orquesta Comunal de Cuerdas, que se ha convertido en semillero de nuevas promesas musicales para la comuna. Pero acá nosotros tenemos el orgullo de decir que somos todos chihuayantinos y tenemos orquesta y coro. Esa es la sensación de la felicidad de saber que somos de acá y podemos hacer cosas de acá. Hemos tenido ese mensaje de manera permanente a través de todas las actividades que hemos hecho en este sector, pero también en otros sectores de la comuna en donde hemos celebrado la Navidad de acuerdo a las posibilidades que tenemos el día de hoy. Y por cierto, en este punto hemos tenido actividades artísticas, culturales, deportivas, actividades sociales, actividades de las distintas iglesias como también de distintos números musicales. Sincronización, Encanto y Talento estuvo a cargo de la Big Band de Chihuayante, uno de los grupos musicales de gran nivel, que maravilló al público con su concierto navideño. Claramente hay harta cultura, en ese sentido se ven a los niños participar de los colegios, cosa que es importante para los niños, poder educarse en ese sentido, cosa que no se ve en estos tiempos. Así que bien por eso. Me alegro de que Chihuayante es una comuna que acerca la cultura a la gente. Tú lo puedes ver en este momento, está lleno de gente que a lo mejor no ha tenido posibilidad de ver un coro. Actividades gratuitas que reúnen y acercan a la familia chihuayantina en torno a la cultura. Actividades gratuitas que reúnen y acercan a lapflicht de comer violencia. Actividades gratuitas que reúnen y acercan a la cultura. Actividades gratuitas hechas ganadoras de otros tiempos y acercan a la cultura. Actividades gratuitas. Saltos autos dispar veces,